Buenas noches a toda la querida comunidad de Samp. En una noticia reciente dada por el youtuber de GTA San Andreas, Trollencio 911, se confirma finalmente que Rockstar Games se ha puesto a la tarea de eliminar toda modificación que repercuta, sobre sus videojuegos de GTA V, GTA Vice City, y finalmente el tan querido, GTA San Andreas. Esto y se confirma, mediante varias fuentes allegadas a la gran R, que le han hecho llegar esta noticia, y que en varios foros de descarga, hay links que estarían empezando a dejar de funcionar, debido a que Rockstar Games se canso de que estuvieran lucrándose con modificaciones de su videojuego, algo como cuando un famoso GTA modificado, iba a salir y muchos medios dieron noticia de ello, por lo tanto Rockstar los amenazó a no subir ese GTA a la red, o si no, se verían en problemas legales con ellos. Esto y nos lleva al título del video, ¿Qué pasará con Samp? Si bien recordamos, esta plataforma de juego online, es una modificación que ya lleva en la red desde 2006, y que, al igual que varias otras modificaciones como MTA, o el Underground, corre en peligro a que sus links de la página del cliente, puedan ser corrompidos por Rockstar, lo cual ocasionaría un posible problema para las plataformas online, que de por si, utilizan esta herramienta bajo varias modificaciones de código del mismo, y que se ha utilizado para fines de lucro, cosa que Rockstar estaría manos a la obra con ello, y cualquier reporte de Link, sobre alguna modificación o divulgación de software alterado, puede afectar en la durabilidad del mismo. Recordemos que entre los tantos software también que podrían hacerse desaparecer del GTA San Andreas, son mods como los de Zombie, Mapas Argentinos y de otros países, el famoso Mysterics Mods, entre tantos famosos que fuimos jugando pirateados, que podrían desaparecer en base a esto. No ha sucedido nada aún, ni nadie de Samp ha emitido un comunicado respecto a esto, pero se mantendrá informado si podría llegar a suceder algo. Esto es algo que golpea fuertemente a los creadores de Cleos, Cheats, o NBC series que dan mucho de su tiempo para ello, o así también, páginas como GTA Incide, donde hay varios links similares a descargar modificaciones, las cuales Rockstar toleró durante varios años, pero ahora se dio a la tarea de ir uno por uno. Repito, esto solo podría afectar a la descarga del cliente de Samp, lo cual significaría que ningún nuevo jugador pudiera entrar a través de la página de Samp, como tradicionalmente venía siendo, recurriendo a otras alternativas para compartirlo, o si Rockstar quisiera, reclamar por los derechos del proyecto a los directos del mismo. No estamos seguros de cómo funcionará esto, pero el youtuber Trollencio 911, ha borrado todas las modificaciones de su canal, ya que asimismo, podría jugarle alguna mala pasada, al ser un centro donde se descargan varias modificaciones al juego. Año se creyó que Samp nunca moriría, pero Rockstar está tratando de meter mano en el asunto, y bajo un link en la descripción, podrán acceder a una de las noticias que confirma el hecho que Rockstar, este año se ha puesto en contra de los modificadores, y va a hacer lo posible, para que abandonen los juegos de antigua generación, y procedan a continuar con GTA V. Estaremos actualizando respecto a si Rockstar comienza a dar indicios de que suceda algo, pero si algo es seguro, es que la gran R se ha cansado de las modificaciones de sus juegos, y ahora si se va a tomar esto en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!